Y ya volvemos, ah, para tuco, ese no es de clásico, no tiene nada, ese es Madernuco, ya casi hay que montar un World Rally Car de la nueva generación. Claro, tú que el World Rally Car y todo eso, como que lo ves un poco de refilón, ¿o no? No, no, a mí me encanta, yo de hecho llevo dos o tres años que estoy siguiendo el Mundial, por ejemplo el año pasado. Subimos, coronamos el Turini juntos. El año pasado estuve en Monte Carlo, estuve en Suecia, este año hemos ido a ver a Dania, a Portugal, y sí, la verdad es que nos reunimos ahí un montón de gente, aficionados, y disfrutamos ahí de tres o cuatro días, pues bueno, pues por la mañana y durante el día vemos el Rally, por la tarde pues nos toman nuestras cañitas. Hay que entrar en calor, ¿verdad? Claro, y disfrutamos del tema, sí. Sí, que se disfruta y bien además con esos coches, ¿verdad? Sí, sí, es una pasada, la verdad es que estás viendo lo más de lo más de los coches, y bueno, y además siempre con ganas de ver, con la ilusión de que Dani, pues verle ahí triunfar y… ¿Qué te parece que yo disfruto más en un Valpanthenon Legend que en uno del Mundial? Mira que por suerte o el Valpanthenon Legend en los últimos ocho años ha caído, bueno, Valpanthenon el año pasado, que también las cosas como son. He tenido la suerte de poder ver una prueba del Mundial todos los años, este año no le va a tocar, pero porque le encuentro como un poco aburrido el Mundial. Sí, bueno, al final pues sí, el Mundial se limita a cinco o seis coches. A los Sebastianes y después los demás. Y ya está, y al final pues eso. Y entonces en lo que tú me comentas pues influye también el tema de la nostalgia de los coches, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nos ha hecho aficionarnos a todo esto. Y entonces pues disfrutas de, ya no solo de la competición, sino del tema visual, de ver coches bonitos, de… no sé. Con todo ello, para nostalgia, todas las imágenes que hemos visto hoy, que han merecido mucho la pena, ahora has visto toda la historia viviente, porque sigue siendo historia y sigue estando viviente todos esos coches. Tenías que verlos en Valpantena. Me sorprendió el año pasado, como diferente a Rimini, Miguel, aquellos 131 Avar, los BMW M3, los Sierra, que no siguen siendo tan clásicos, porque yo veo un M3 y no le veo clásicos. Me acuerdo que fue ayer cuando realmente… a mí es un clásico que el coche que yo no vi, tu coche, por ejemplo, aunque por el tramo mítico de Salcedo yo vi muchos minis pasar. Y en cierta medida lo que te iba a decir, ¿no? Que son coches que el cambio secuencial ya un poco, ya no estaban… ya que ellos ya eran palabras mayores, coches que realmente eran todo un espectáculo. Esos coches también llevan una evolución importante. Claro, pero por ejemplo yo… ya casi no… hay algún tipo de coche al que no le dé ni siquiera importancia a la edad, sino el propio coche en sí. Hay coches que nacen míticos ya. Entonces esos coches, aunque yo me decanto por los clásicos, pero bueno, hay coches que… Que no me importa que cumplan el tema clásico por los años, sino porque son coches míticos y gusta verlos y son coches que van a estar ahí siempre. Si no son clásicos ahora, los serán dentro de poco. ¿Qué te parece? Darte las gracias por estar aquí con nosotros, con tus compañeros, por esta agradable velada. Pues bueno, pues hemos estado casi que en vuestra casa, un patrocinador vuestro también. Y bueno, que era una deuda pendiente que teníamos con el nuevo segoviano y que nos han tratado de perlas, ¿eh? Darte las gracias. No, hombre, gracias a vosotros por estar aquí y sí que es verdad que ellos sin ser grandes aficionados al mundo del motor, en el momento que les comentamos el tema del patrocinio y tal, no dudaron en ayudarnos y son una gente muy agradable, se comen muy bien. Y bueno, pues no sé, yo no puedo decir nada en contra de ellos, me patrocinan, me ayudan y encima vengo aquí y como bien me cuidan y tal, ¿qué voy a decir? Esa es la trampa tuya, esa es la trampa tuya. Ese es mi doping, estamos dopando. Lo que pasa es que bueno, Marino come bastante más que yo, yo intento cuidarme y eso. Eso no lo creo yo. Que en el fondo va en contra nuestra porque al final el coche pues oye, está muy limitado y entonces pues tal, el tío está cogiendo kilos, pero bueno, oye, es lo que hay. Está mal hablar cuando alguien no está. Ahora vamos a ir a San Pedro de Rodagüera con Espectáculos Beni, que finalmente han sacado una prueba adelante, que tenemos que estar contentos. Muy bien, ¿vale? Sí, sí, adelante. Pues venga, vamos a ir con Espectáculos Beni, que están aquí mis amigos de Reocín Motor Club.